Música Con la participación de funcionarios nacionales y provinciales se realizó en San Martín una jornada para la promoción del empleo. En la misma se firmaron convenios con empresas para la generación de nuevos puestos de trabajo, como así también firmas de convenios de colaboración con los distintos sectores industriales, gremios, ONGs y delegaciones regionales de la cartera laboral. En la jornada llevada a cabo en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de General San Martín, realizamos las siguientes entrevistas. La actividad que nosotros vamos a desarrollar es una actividad que tiene que ver con una ventanilla hacia el PYME, hacia el empresario, hacia todas aquellas cámaras que conforman o que juntan a distintas actividades empresariales. Y bueno, nosotros vamos a tramitar para ellos todo lo que tenga que ver con programas de fortalecimiento en la toma de empleo. Con Maflu es la Cámara de Operadores del Mercado Central. Nosotros contamos con unas aproximadamente 600 empresas. Estamos muy a gusto de participar de este evento, donde tendremos que ver cómo articulamos con el Estado para trabajar conjuntamente y formar nuevos empleos, que es lo que falta. Y bueno, nos están dando una herramienta que es muy valiosa. Firmamos el convenio con los ministerios para llevar el trabajo al mercado central y a las empresas que lo necesiten, para poder tomar nuevos trabajadores y tener un pequeño subsidio de todo eso. Sí, exactamente. Y además, bueno, yo estoy en el Ministerio de Agricultura y es un Estado presente y un Estado que articula entre todos sus estamentos y entre todas sus áreas. En el Ministerio de Agricultura estamos trabajando para que los productores, sobre todo los pequeños y medianos productores de las distintas regiones, puedan llegar directamente a los consumidores. Y ahí el rol de los mercados centrales, de los mercados frutihortícolas, de los mercados de abaratamiento, son fundamentales para que los productores puedan llegar a los consumidores y los consumidores se puedan acercar a productos de calidad a precios razonables. Y ahí es muy importante, por ejemplo, el consumo de frutas y hortalizas. Argentina tiene un potencial de aumentar muchísimo el consumo de esos productos si podemos llegar a los consumidores a precios más razonables. Y eso es una de las líneas de trabajo del Ministerio de Agricultura y por eso venimos a apoyar a los mercados centrales y mercados concentradores que cumplen un rol fundamental en lograr este objetivo. Están abriendo mercados concentradores en todo el país. El país ha crecido mucho y el modelo de un solo mercado central, tal vez, no sé si está agotado, pero cumple un determinado rol, pero no alcanza a cumplir con todos los roles que se necesitan. Y dentro del Ministerio de Agricultura vemos una necesidad de las provincias, una demanda de los productores de las provincias, de generar mercados centrales, o mercados concentradores, yo lo llamaría, y también derivado de una segunda necesidad, que es el aumento de los costos de logística y poder racionalizar la logística. A veces hay productores medianos que no pueden completar un camión y de esa manera los excluye de llegar a los mercados centrales. En cambio, si nosotros podemos en las regiones generar mercados concentradores para optimizar la logística, vamos a permitir que los productores lleguen a mercados mucho más distantes. El 2011 nosotros lo vemos con muy buenas perspectivas, más con esto que está diciendo el compañero, que fue anunciado en su momento en la Casa de Gobierno por nuestra Presidenta, en donde la apertura de nuevos mercados centrales en localidades fuera de Buenos Aires y luego dentro de las localidades de Buenos Aires, perdón, que valga la redundancia, lo vemos muy próspero.